¡Vamos a la batería! Ok, bueno señoras y señores, muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos, vamos a pedirles a los muchachos de la banda Denos nada más un minutito en lo que saludamos a toda la gente el día de hoy Muy buenas tardes, buen provecho Ojalá que ustedes estén disfrutando de un suculento y tradicional platillo Muy rías señoras y señores como lo es ya tradicional Y bueno pues aquí contamos con nuestras amigas las edecanes Las guaperrimas edecanes de Tequila Pueblo Viejo A quienes les mandamos un saludote muy cordial Porque el día de hoy contamos con su presencia y eso es maravilloso Bueno, damas y caballeros El día de hoy contamos con el honorable Ayuntamiento de Comunidad de García Barragán Y bueno pues en un momento más nos vamos a ir allá a la plaza de todos Donde vamos a disfrutar de manera chisor de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!